Si no hay agua, pues no importa que haya luz, no importa que hayan combustibles fósiles, sin agua no hay vida. Estamos hablando de obstruir con una gran muralla de cemento una de las cuencas hidrográficas más importantes que tenemos los bolivianos. Y por ende, toda la cuenca amazónica es cegarle la vida a millones de especies. Desechan el mercurio a estos ríos en cantidad. Con estas mega hidroeléctricas vamos a generar un espacio donde se va a acumular el mercurio. El M-Stocks que utilizan las minerías, por eso sale esto. Ni para nosotros no sirve esta agua, nosotros tenemos que conseguir agua de otras partes. La represa de agua está debajo del dique de colas de la mina, donde la mina bota todos sus lodos. Las aguas que atravesan el alto no se lanzan en el Atlántico, en el Pacífico, más en el lago Titicaca. La gente vivía de la pesca en la bahía, ahora no se puede más. El gobierno ha dejado de lado toda aquella agenda del agua que surgió de la guerra del agua. ¿Dónde tanta enfermedad y cuál es la relación con lo que comemos y con el agua que estamos tomando? Estamos yendo para tiempos difíciles, si no tomamos conciencia de la importancia que tiene el agua de buena calidad. Es el momento de tomar acciones conjuntas.